¿Vos sinceramente pensás que porque Peñón es una fiesta en toda la cacha va a ser campeón? No, pero no lo hago por eso, Duilio. ¿Y por qué entonces? Por el simple hecho de que sea lo más justo posible, nada más. ¿Qué es lo más justo? Bueno, pero vos no lo entenderías nunca. Pero el objetivo es no hacerle la fiesta grande. Exacto. El objetivo es que... ¡Las fiestas te la van a hacer igual! Claro. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Que menos gente disfruta y vea el espectáculo? No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo, en serio. Sinceramente no lo entiendo, pero está bien. Y es como en Europa, en España, en Italia. No, en Europa llenan todas las canchas. Y bueno, que te llene la tribuna, que no te llene el estadio. Pero lo llenan local en Europa, hasta en Argentina te lo llenan en general local. Juegas Tigre contra Boca y no necesitas darle 15.000 en traza a Boca, pues lo llena Tigre. Acá no. Totalmente. Acá no. Estoy de acuerdo. ¿Qué sé yo? Estoy de acuerdo. La verdad no le encuentro la lógica. No tiene lógica. Para mí gusto es querer igualar para abajo. Sí. Pero está bien. Sí, es igualar para abajo. No me vas a encontrar en esa... Es igualar para abajo. Está bien, está bien. ¿Viste nos pusimos de acuerdo, Miguel? ¿Viste? Al final estamos de acuerdo. ¿Estás de conforme? No. Vamos a ver. Gracias. Gracias, Martín. Estamos con Martín Rodríguez, de Sintonía Bohemia. Hablamos bien de lo que pasaba en Wanda y esa intercambio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Qué pensamos, Matías? No, yo respecto a la tribuna y a darle o no la fiesta al grande o darle las dos tribunas, estoy más de acuerdo en la línea tuya. Creo que si tenés una oportunidad de hacer negocio para los equipos menores que la plata no sobra, no le sobra a los grandes, obviamente a los equipos menores tampoco. Pero yo creo que acá Martín va un poco en la línea seguramente en lo que piensa un dirigente. Después, el tesorero, estoy seguro que piensa otra cosa. Yo no sé si lo piensa el dirigente o el dirigente se ve forzado ahora. Yo creo que los dirigentes de los equipos menores están más en la línea de Martín que en la línea nuestra. No hacerle la fiesta grande, no recibirlos y que sean los locales ellos. Sabemos que si le dan 7.500 entradas, son los locales. Y si te dan 5.000 también. Sí, bueno. Y tenés la tribuna. Pero si te dan 5.000 también, y te dan 3.000, también. Y si te dan 1.000, también el local en el aspecto de público, de ruido, de gente va a ser el grande. Yo, con un fútbol tan deficitario como es este, que abrir un estadio para hacer un partido te termina saliendo en negativo los números, resignar la parte económica contra los grandes que son los que te hacen la diferencia, son dos partidos en el año con posibilidad... Dos y medio. Dos y medio con posibilidad en intermedio. Yo no lo resigno. Si después pierdo o no los puntos, yo estoy seguro que no es por la gente que va a estar en la tribuna. No, lógico. Yo comparto. No va por ese lado. No sé vos, Miguel, como lo ves. Lo mismo, lo mismo. Yo no le encuentro ese aloje y con la plata que recaudas puedes hacer un montón de cosas. Más obras en tu estadio, más obras para juveniles, invertirla en jugadores. Aparte lo que hiciste lo hiciste para hacer plata. Claro. Es que no le encuentro la diferencia en... Obviamente que por una cuestión de aforo mínimo es que Wander se hace esta obra para poder recibir en su estadio... Sudamericana, libertadores o alquilar su propio estadio. Pero también mañana a Wander le toca jugar contra... Y quedó buenísimo en todo. Racing contra Independiente, contra... No te digo Boca-River porque ahí capaz que necesitas otra seguridad. Pero Racing Independiente... Si aplicás el criterio de Martín, que toque Boca o el que te toque... 100 dólares la entrada... El que te toque es el parque viera. Y 7.500 entradas, haces los números y más que una plata extra es. Creo que puede pasar ahí y resignar los puntos, pero a fin de cuentas son 11 los que salen a la gancho. Los puntos, o sea... No va a cambiar porque haya 5.000 de Peñarone Nacional o haya 7.000 de Peñarone Nacional. No va a cambiar el resultado. De ninguna manera va a cambiar el resultado. Pero bueno, yo creo que el tema de las localías en Uruguay... Y pesa poco. Lo ves en los resultados en líneas generales. Mirá los resultados fin de semana tras fin de semana. Y pesa poco las localías. Hay algunos equipos que se han hecho fuerte, como fue Cerro Largo, por ejemplo. Y cuando Cerro Largo tenía un equipo que competía. Cuando Cerro Largo no tenía un buen equipo, tampoco es más. Miguel, vos que siempre manejás estadísticas. ¿Cuánto era la última vez que ganó Cerro Largo Nacional? Pero era en 2010, 2011, por ahí. ¿Y Cerro Largo estuvo siempre en primera? No, no, no. Estuvo tiempo. No, entre 2011 y hoy estuvo en segunda división. ¿Cerro Largo también? No, dos equipos. Cerro Largo en su buen momento defendía a la localía con buenos planteles. Y en su buen momento también. Y en la tribuna la defendía también, ¿no, Miguel? No, no, por supuesto. Pero más que Cerro Largo aún, en la tribuna en que la defendía, era Tacuarembó. En Tacuarembó los grandes eran... No iban a verlo... No pagaban la entrada de Tacuarembó para ver jugar a Peñarón Nacional. Ahí sí realmente eran visitantes. Eran visitantes. En 2018 volvió a primera. ¿Desde cuándo? Para el campeonato 2019. ¿Y desde qué año estuvo? No, no. Ahí vuelve a primera división. Está bien, pero ¿cuándo se había ido? Ya te digo. Tacuarembó yo lo viví. A Cerro Largo la verdad que nunca fui a ver a Peñarón. Sí fui a ver Tacuarembó-Peñarón. Y la tribuna principal es 99% hinchas de Tacuarembó. ¿De Tacuarembó? Sí, sí, sí. Hay señoras que nos seguían hasta el Ómnigo si no era para pedirnos fotos. A vos, me parece. No, no, no. Nos pedían que nos fuéramos de una manera muy gráfica. Y ustedes cumplían. Y vos así. Mirá, harían las delicias de Garretano si nos pudieras mirar a la distancia prudente. Sí. Sí, señoras que todos sacrequer y realmente. No había cosas que no nos dijeran. Y en Cerro Largo también. La imagen que da es que va mucha gente a ver al equipo local. Sí, tiene su hinchada, pero insisto, como Tacuarembó, ¿no? Sí, más Tacuarembó. Sí, sí, sí. Ahora, hace años que por la situación de Tacuarembó no le he podido comprobar, pero... Tacuarembó sí en la B, ¿no? Sí en la B, sí. Ahí eran realmente visitantes. No, yo la vez que fui, 2009, que lo fue, 2008, 2009, era visitante. Sin lugar a dudas que era visitante y estaba. Se sentía, si querés, para decirlo de alguna forma, la hinchada del local. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ayer, Miguel? ¿Qué duelo? Sobre temas de la sociedad, cómo venimos, cómo estamos encarnando las cosas. Sí. Quiero sumar unas declaraciones. Vas a agregar al dossier, a lo que estabas diciendo, a lo que manifestaste. No sé si eran 12, no me acuerdo. En esas tres cosas mejores. Sí, hay mejor. Las declaraciones de Zagero de Peña. Exacto, de Javier Méndez, que no me lo quiero agarrar con él como jugador de fútbol. No importa que sea jugador de fútbol, lo quiero... Es peor, es como ciudadano también. Exacto, esto es como ciudadano, porque es el concepto que escuchamos... Como ciudadano él. Él, 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 por supuesto. Que escuchás muchas veces repetido, ¿no? Y le estaban preguntando por todo lo que pasó en Peñarol, Botafogo, acá, allá, todo lo que pasó con los hinchas, ¿no? Sí. Y dice, cuando vienen acá, se refiere a las hinchadas visitantes, en este caso a la hinchada brasilera, prácticamente la policía los cuida a ellos. Es feo decirlo, pero la policía acá no hace nada. Pero, ¿qué esperamos? ¿Que la policía le pegue como le pegó la policía de Río de Janeiro a los uruguayos? O sea, ¿eso es lo que tenemos que esperar? ¿Cuál es la lógica? Insisto, me olvido ahora que Javier Méndez y Juan Peñarol... Me olvido de eso, lo digo como razonamiento de sociedad. Porque la policía de Río de Janeiro o la de Brasil hace cualquier disparate. Acá tenemos que parar con la misma moneda. Para que venga una familia, como hablemos de la familia, no de los X delincuentes que siempre van a todos lados, ¿no? Una familia de Río que venga, la familia, la madre, los hijos, la abuela. Y como en Río de Janeiro nos tratamos mal, acá le peguemos. ¿Eso es lo que se pretende o que se espera como sociedad? Y estoy seguro que es con mayoría de gente que comparte el criterio de Javier Méndez. De, ah, acá somos unos angelitos. Acá siempre somos unos angelitos. Y bueno, en este rubro déjame ser angelito. En esto, sí, ¿no? De verdad, no es que yo también lo he dicho. Porque también, si se quiere, he sufrido cosas de la policía de acá. Y también, por supuesto, que de la policía de otros lugares. ¿Adentro de la cancha mismo o en tribuna? No, en cosas relativas a la cancha, digamos, no dentro de la cancha, en partido de selección. Me acuerdo de uno puntual. Sí, y nos pasó con la policía de Ecuador, de Chile. Y no me acuerdo qué otro más que hubo que fue, que estuvo un poco pesado. El tema, sí, pero pensando fríamente, el tema no es lo que acá hacen bien, sino lo que afuera hacen mal. Claro. Y que se repiten, no son hechos aislados. No, 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 es una tendencia, más que nada de Brasil. En el aspecto de esto que nosotros, lo que hacíamos, la cobertura que hacíamos hace muchos años, y hace varios años que no vamos también. Y era así, desde hace tiempo. Y cada uno de esos países que tenía, al que le iba cambiando su gobierno. Pero tenía una forma de actuar que era... Acá pasa si quieres algo similar. Han cambiado los gobiernos y algunas conductas de policía en cuanto al fútbol, a la ida a los estadios, sigue siendo la misma. Pero reitero, no le encuentro esa lógica de que, bueno, acá somos unos angelitos. Hay que ir a romper todo. O sea, enojados si la policía cuidaba el hotel de los brasileros. O sea, enojados por cosas que reclamamos que allá no se hizo. O no se hicieron. O sea, reclamamos que allá no se hicieron, y está mal que no se hayan hecho, y queremos que acá también se hagan y se hagan mal. Como que no me cierra ese discurso a mí. Que no lo entiendo y no lo comparto bajo ningún aspecto. No me va a terminar de cerrar nunca. Es como esto del público visitante y cuantas cosas. Hay cosas que entiendo todos los puntos de vista. Pero no lo voy a entender. No voy a terminar de entender cómo razona cierta parte de la población respecto a esas cosas. Queremos la justicia, pero solo de un lado. Y si del otro lado no está, acá también nos tenemos que portar mal. Es que todo lo vivimos muy futbolizado. Todo. Todo. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Hablando de fútbol. ¿Vieron fútbol hoy? Sí, pero no el que te gusta. Poco, pero... No el que le guste a ustedes. ¿Qué viste? Que vi estudiantes. Buen partido. Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. 1-0 fue también. 1-1. Independiente con Unión. 3-0. 3-0. Después de tanto que... Huracán, ¿cómo también salió? Va ganando 4-2 ante New Wales en Rosario. O el del cóloro Juan Ignacio Ramírez. No entiendo por qué no lo estamos viendo, por ejemplo. Porque no lo están pasando. No, en uno de los dispositivos que tenemos lo están pasando. Estamos mirando a ver si llega a los electores. Trump contra Harris. Kamala. Trump de un lado. Harris, Kamala. Kamala del otro. ¿Y de tarde no vieron? Es fuerte en Lugua City. No, no, no. Leí directamente. Me limité a leer los tweets de Mila. Está empezando a ser interesante esta... A mí me gusta mucho más. Está empezando a ser interesante este formato de la Champions. Tenés por lo menos por día, no por fecha. Por día tenés por lo menos un partido muy lindo para ver. Y hoy fíjate que estaba como partido más que interesante. Milán. Madrid. Visitando al Real Madrid. 3-1 el Milán. Increíble. Primer tiempo ya sacó... Salió Balbarre. Qué mal que anda Real Madrid, ¿eh? Sí. Perdió 4-1 con... 4-0. 4-0 con Barcelona. 4-0 con Barcelona. 3-1 ahora. No levanta... No levanta absolutamente nada. Y termina resolviendo contra el Borussia Dortmund. Bueno, pero terminó... 5-2, pero... No, no, está bien. Terminó elgado, pero son esos partidos que... Primer tiempo, 0-2. 0-2, por eso. Primer tiempo, 0-2, pero bueno, hace 5 gol. El partido son 90 minutos. Sí, no, no, estamos de acuerdo. Pero le convierten mucho al Madrid. Después... Y ya venía de perder hace un tiempo contra el Lille. Por este nuevo formato de la Champions. Ahora te voy a preguntar por la tabla. No sé si tenemos todos los resultados de los partidos importantes, pero... Los de hoy sí tenemos todos los resultados. El City, sorpresivamente... Lo sorpresivo es la goleada, ¿no? Que haya perdido. Con un gol de Maximiliano Araujo. Sí. Y figura Franco Israe. A los 20 segundos del segundo tiempo, ¿no? Sí, 2-1 fue el de Araujo. Exacto. Lo dio vuelta y va ganando 1-0 el City. Empató el sueco. No me va a decir el nombre. Jolón. No, ¿quién? Jolón. Ese sueco nació... Nórdico, nórdico, noruego. Nome Jolón. Nome Jolón. Claro. Víctor de nombre. No me pregunten. Sí, no, no. No me pidas pronunciar el apellido. No sé si los contamos los goles. Jokers. Jokers. Hizo dos goles de penal. Le tengo que volver a explicar a mi amigo Miguel que para la estadística se cuentan los goles de penal pero no para la consideración de un goleador. No, para mí para todo y no te voy a dar la razón. No, no, ya sé. Vos contratás a Rogerio... Roserio Zeni lo contratás de 9. Hizo 131 goles. No, no, no. Está muy bueno. Es muy inteligente lo que decís. Y es una prueba. Es muy inteligente lo que decís. Claro, eso es una prueba. No, no. ¿Y cómo no? Sí. 131 goles. Sí, lo que vos quieras. Que te la saque Ben Casey. Ben Casey. No, no, no. Qué forma de rapar, Dios mío. Buah. Anda bien igual el sueco. Sí, no sé en qué costaba, que no rendía. ¿En Chelsea puede ser? Pero pará. Era del...